José, ¿y dónde está el otro? Yo tengo C. Venga, ¿y usted? Yo tengo C. Yo también. ¿Cómo se llama? Tengo C. ¿Usted cómo se llama? Le hablo yo. ¿Cómo? Le hablo yo. Su pinche madre, no sé ni cómo se llama. ¿El qué? Eh, 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 ¿cómo se llama? No, tampoco me grite, Silas está jugando con sus canicas. Y está, ya se sacó la mano. Pero está Silas. ¿Pasitas? Y son dos. Ah, no, es que el tres roto el pantalón.